Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Les damos la bienvenida al programa Cadena de Vida. Siempre es un gran honor tenerlos con todos nosotros en este episodio especial. Andrés Señor, director de PazAway, no se encuentra con nosotros porque está pasando por una gripa, pero le enviamos un saludo muy caluroso desde aquí, desde OVM Radio, el programa Cadena de Vida, todo el equipo y presentándoles ahora el invitado que tenemos desde Honduras vía Skype, Profeta Martín Cruz. Bienvenido, Pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Qué bendición poder estar aquí este día compartiendo con ustedes en este programa que sé que es muy visto y muy escuchado también por la radio. Y desde aquí, desde esta hermosa nación de Honduras, desde aquí de la ciudad de La Lima, que es tierra bendita, de cielos abiertos, enviamos toda clase de bendición para todos aquellos que nos sintonizan este día. Los bendigo a todos con todo mi corazón y con toda clase de bendición. Gracias, Pastor. Y quiero decirles a toda la audiencia lo importante que es visitar a PazAway.org. El valor de la familia ahí es honrado. Queremos que conozcan más de esta plataforma, conozcan más de esta visión y de este gran proyecto que Andrés Señor, pues, viene todas las semanas a compartir novedades. Así que esperamos siempre cosas nuevas e interesantes e informantes y edificantes. Pues, Pastor, estamos muy felices en este programa. ¿Por qué? Porque queremos, pues, que la Biblia, el Señor, nos hable sobre el tema a conversación, que es el tema, ¿qué dice la Biblia de la felicidad? Bueno, la Biblia, en todo lo que nosotros podemos buscar, podemos encontrar, el Señor siempre nos está hablando del gozo. El gozo del Señor es nuestra fuerza, nos está hablando siempre de la felicidad de estar siempre gozoso, decía el apóstol Pablo. En todo, en todo, desde el principio hasta el fin, siempre vamos a encontrar que nosotros vamos a ver que Dios siempre en su diseño eterno era que el hombre fuera un ser feliz, un ser gozoso. En los frutos del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es el gozo, es la paz que te da esa alegría y esa felicidad. Entonces, por lo tanto, yo creo que nosotros los cristianos somos gente felice, somos gente gozosa, somos la gente más feliz que hay en todo el universo. No solamente en la tierra, sino en el universo, ¿verdad? Porque la verdad que el gozo del Señor es algo que él mismo lo puso, es un fruto, es parte de la naturaleza de Dios en nuestra vida. De hecho, yo recuerdo cuando era niño que cantaba un canto que decía que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. O sea, si tu corazón está agradecido, si tu corazón alaba al Señor, si le has reconocido a él como tu Señor, como tu padre, no hay razón por la cual nosotros podamos estar tristes. El gozo de él es nuestra fuerza, pero además de que es nuestra fuerza, es parte de su naturaleza, es parte del carácter y de las características de Dios para nosotros, sus hijos. Y si él está en nosotros, hemos de manifestar su naturaleza y el gozo, la felicidad, la alegría, es parte de la naturaleza de Dios en nosotros. Así es, Pastor, y todo el mundo quiere ser feliz. Dios nos habla en el Salmos 1.1 sobre este tema. Así es, Elena, y todo el mundo anhela la felicidad. Todos están en busca de la felicidad, todo el mundo desea tener felicidad. Y todos buscan la felicidad de una u otra forma y la anhelan de una u otra forma y creen encontrar el camino correcto para tenerla. Pero la verdad es que la felicidad únicamente nosotros la podemos encontrar en el Señor. El Señor nos dotó a nosotros de todos los dones, de todas las habilidades, de toda la capacidad para que nosotros pudiésemos ser felices. Principalmente Él nos dotó de su naturaleza, aquellos que le hemos recibido, aquellos que hemos confiado en Él, aquellos que hemos creído, aquellos que caminamos y vivimos de acuerdo a la vida del Señor. Su naturaleza en nosotros, que es el gozo, que es parte de su naturaleza, se manifiesta en nosotros. Ahora, cuando tú me mencionabas acerca de lo que es el Salmo 1.1, dice aquí, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sía de escarnecedores, se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová medita y ahí está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, podemos ver que como un fruto de poder caminar en aquellos diseños que Dios estableció para nosotros, aquellos caminos que Él mismo estableció para que nosotros anduviésemos en ellos, como dice el libro de Efesios en el capítulo 2. Entonces, es producto de poder caminar en ese diseño, en ese propósito, en esa voluntad divina, en esos mismos caminos que Dios estableció para que anduviéramos producto de ellos, vamos a ser felices. Va a haber contentamiento en nosotros, va a haber gratitud en nosotros, va a haber alegría en nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a estar caminando en lo que Dios preparó. Entonces, si Dios preparó los caminos de antemano para que nosotros andemos en ellos, van a ser caminos de felicidad, van a ser caminos anchos, van a ser caminos de plenitud, de vida, de gozo. Y aún cuando hay algunas adversidades se presenten o algunas situaciones que no nos agradan mucho se presenten, nosotros vamos a tener la confianza y la certeza que Dios está en control y que caminando en su voluntad y en la obediencia a Dios vamos a poder tener la felicidad. Yo imagino, por ejemplo, un Abraham, ¿verdad? Deja tu tierra, tu parentela, wow, deja tus amigos, deja tus amigas, deja tus parientes, tus primos, tus tíos, deja el negocio que tenés por aquí, deja la casita que tenés por acá, deja todo lo que es tus comodidades. Pero sin embargo, él obedeció, él fue y con gozo y con alegría lo hizo. Jesús mismo dice en el libro de Hebreos, puesto los ojos en la cruz, él tuvo gozo, él tuvo alegría. ¿Por qué? Porque él sabía que el hacer su voluntad le producía contentamiento, le producía felicidad, le producía gozo. ¿Y qué mayor gozo que el que él entregó su vida para que entonces toda la humanidad fuera rescatada? ¿Cómo no le iba a producir gozo? Aunque físicamente era un dolor profundo, ¿verdad? Humillado, bofeteado, latigado, escarnecido, clavado, muerto en una cruz. Pero él no vio lo propio, él vio lo que venía. Por eso tenía gozo, por eso tenía contentamiento. Entonces, la felicidad nuestra no depende ni siquiera de los bienes materiales, ni de la gente que nos rodea, sino que nos depende exclusivamente del Señor. Y cuando nosotros dependemos exclusivamente del Señor, nosotros vamos a tener ese gozo y esa felicidad. Y entonces las cosas que nos rodean simplemente nos van a servir para tener un corazón agradecido, para tener gratitud. La gratitud produce contentamiento. Cuando yo no tengo gratitud por lo que el Padre me ha dado, por lo que el Padre le ha placido en su enorme y eterna misericordia, en su enorme y eterno amor, yo no tengo contentamiento. No hay gratitud. Y si no hay gratitud, no produzco ni genero ese contentamiento. Entonces, vemos que aquí, producto de poder caminar en obediencia a sus diseños, a sus propósitos, recordemos que Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros. Nosotros no fuimos creados como los ladrillos. Nosotros, el Señor nos compara con piedras vivas, porque cada una de las piedras son diferentes. Cada una tiene una forma diferente, un diseño diferente. Unas son color verde, otras son grises, otras son café, otras son grandes, otras son pequeñas, otras son sólidas, otras son porosas. O sea, cada uno, Dios nos creó con un diseño distinto, con un diseño particular. Y cuando nosotros caminamos, como dice aquí la Escritura en el Salmo 1, el que caminó, el que camina en aquellos caminos que el Señor estableció. Entonces, ese diseño que Dios tiene para nosotros nos va a producir felicidad, nos va a producir contentamiento y vamos a estar agradecidos todo el tiempo y vamos a andar felices, vamos a andar gozosos, aunque algunas situaciones que se nos presenten no nos parezcan fáciles, también vamos a saber que es parte de las cosas, de los elementos que Dios utiliza para formarnos, para moldearnos, para establecernos, para hacer carácter en nosotros. Entonces, vamos a vivir felices, vamos a vivir contentos. ¿Sabes? Yo he pasado por situaciones difíciles muchas veces, en mi familia, en mi vida personal, en muchas cosas, en las empresas. Hemos pasado cosas difíciles muchas veces. Y la gente me dice, yo no sé qué te pasa a vos, yo no sé qué es lo que tú tienes, pero todo el tiempo te veo sonriente, todo el tiempo te veo gozoso. Y no es una risa fingida. ¿Sabes por qué? Porque el gozo del Señor es mi fuerza. El gozo del Señor me da la fortaleza. Y las cosas que nos rodean no son las que nos dan la felicidad. Es Él quien me da la felicidad. Es buscarlo a Él, es amarlo a Él por encima de todo lo que produce el gozo, el contentamiento, la felicidad. Y por ende, cuando hay esa gratitud y ese contentamiento, Dios se complace en añadirnos aquellas cosas, no solamente las que necesitamos, sino que también aquellas cosas que nos gustan y algunas cosas que son anhelos muy escondidos del corazón. Como dice la Escritura, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Biblia ampliada, diría yo, por Martín Cruz, y Él te concederá. Aquellos deseos, aquellas cositas tan escondidas en tu corazón, y nadie las conoce, pero yo sí las conozco, porque yo conozco lo profundo de tu corazón. Yo sé que tú tienes un anhelo de tener aquello. Y Él, sin pedirlo, viene la cosa. ¿Por qué? Porque hay gratitud, hay contentamiento, por causa de que andamos en los caminos del Señor, en la línea que Él trazó para nosotros, en el propósito y en el diseño que Él creó y estableció para que nosotros anduviéramos. Entonces podemos tener contentamiento. Por eso Abraham no conocía dónde iba, no sabía lo que venía, pero había gratitud y contentamiento, y por eso Él fue felizmente, obedeció. Pero algo sí creo, y estoy seguro, que Él vio el diseño. Y como vio el diseño, pudo moverse. Pudo moverse y saber que Dios tenía cosas mejores, cosas mayores, cosas hermosas. Yo puedo ver la Escritura, y podemos ver la Escritura. Todos aquellos que cumplieron el propósito de Dios, que caminaron en obediencia, que caminaron en el diseño de Dios, todos fueron felices, todos fueron contentos, todos fueron gozosos. Entonces ellos pudieron ver al Señor manifestarse. Y en muchos de toda esta gente podemos ver que todos cumplieron y llegaron a una edad de ancianos, y llenos de días de felicidad, de gozo. Lo dice de Lot, lo dice de David, lo dice de Abraham, lo dice de Moisés, lo dice de cada uno de esos grandes patriarcas, de esos grandes hombres de Dios. Así que la felicidad, como dices tú misma ahí en el Salmo 1, el Señor lo habla, tiene su base en poder caminar en los caminos que Dios estableció para mí, para ti. Porque cada diseño que Dios hizo es particular para cada uno. A veces creemos que lo que le funcionó a mi vecino me va a funcionar a mí, con lo que me funcionó a mí le va a funcionar al hermano. Pero la verdad es que Dios tiene un diseño. Y cuando nos ajustamos al diseño de Dios y caminamos, ahí viene la felicidad, ahí viene el gozo, la alegría, el contentamiento. Pastor, esto me lleva al despertar que a través de los pasajes bíblicos también Dios habla de la actitud nuestra. Así es, porque podemos ver a un pueblo de Israel que es sacado de Egipto, que es llevado al desierto. Ahora, el desierto no era para que se quedara, ni para que se murieran ahí. Era para que pasaran, fueran limpiados, fueran formados, fueran entrenados, fueran transformados. El desierto simple y sencillamente era el camino que había que cruzar para poder llegar a la Tierra Prometida. Estaba ahí en tránsito para poder llegar a la Tierra Prometida. Si tú vives en Homestead y vas a Fort López, por fuerza tienes que pasar por la ciudad de Miami para poder cruzar. Entonces, lo mismo le pasó a la gente de Israel, al pueblo de Israel. Ellos fueron sacados de Egipto, tenían que cruzar el desierto para poder llegar a la Tierra Prometida. Pero la actitud de ellos fue una actitud intransigente, fue una actitud rebelde, fue una actitud, yo no acepto estar comiendo esto todos los días, yo no, yo allá teníamos comida, allá, todo el tiempo su mente y su actitud estaba allá. Para el Señor fue muy fácil sacarlos a los israelitas de Egipto. Lo que estuvo difícil por la primera generación fue arrancar a Egipto del corazón. Entonces, la actitud nuestra tiene muchísimo que ver. La actitud de Abraham fue una actitud de disposición, de obediencia. La de David, cuando llega el profeta y le dice, has pecado. Y entonces, él se humilla inmediatamente y Dios lo exalta, Dios lo perdona, Dios lo levanta, Dios no le quita su espíritu, él continúa con él, él continúa engrandeciéndolo, luego su hijo toma el trono. Pero vemos en cada paso una actitud de cada una de las personas. ¿Verdad? Entonces podemos ver a un Jonás, por ejemplo, lo envían a Nínive a predicar y la actitud de Jonás fue darse la vuelta e ir en sentido contrario. La actitud de Jonás fue totalmente distinta. Entonces, Dios tiene que meterlo en un pez para que él pueda cambiar su manera de ver las cosas. La actitud es importante, la actitud nuestra en el matrimonio es importantísima para poder ser felices. Mi papá decía, en el matrimonio uno de los dos tiene que ceder. Y mi esposa dice, no, uno de los dos tiene que vencer, dice, porque hay cosas que no nos gustan, que no nos agradan, pero cuando adoptamos la actitud correcta, entonces vencemos y entonces cuando podemos ver la unidad, la comunión y la felicidad. Entonces, la actitud es bien importante. Yo puedo ver la actitud en mis empleados. Hay empleados que, de pronto, se le asigna una tarea y la actitud de ellos es incorrecta. Entonces, ese empleado no puede ser promovido. Pero tengo otros que se le han asignado responsabilidades quizás un poco más difíciles, más complicadas y su actitud es, no se preocupe, efectivamente conmigo, ya lo va a ver. Y le ves aquella alegría, le ves aquella chispa, aunque sabe muchas veces que él no tiene el 100% de la capacidad para lograrlo, pero tiene el 100% de la actitud. ¡Wow! Ese empleado me sobrepasa mis expectativas. Me ha llevado muchas sorpresas con muchos de los empleados que tal vez le delego una responsabilidad y tiene tal vez el 60% de la capacidad para esa responsabilidad. Pero tiene el 100% de actitud y ese hombre termina sobrepasando mis expectativas en relación en aquel que tiene el 90% o el 100% de la capacidad. Entonces, la actitud es importante, la actitud ante las circunstancias, ante los problemas, ante las decisiones que tenemos que tomar, aún a las cosas que Dios nos envía a hacer. La actitud es importante para ser feliz. Si no tenemos una buena actitud, nosotros no vamos a poder ser felices. Ante un problema vamos a tomar las decisiones más malas. ¿Por qué? Porque no tuvimos una buena actitud y la actitud es importante, como tú dices. Es más, yo diría que es determinante porque pueden haber situaciones en las que por la actitud nuestra las cosas pueden cambiar. Vemos cómo en la historia de toda la Biblia vemos que aquellos que cambiaron de actitud y se humillaron delante de Dios pudieron ver la gloria de Dios. Pudieron ver, podemos ver una Marta, una María, la actitud de Marta fue una, la de María fue otra y al final pudieron ver la gloria de Dios. Dios, vemos cómo se goza cuando nuestra actitud es doblegada. Entonces, la actitud es importante. Vemos en Crónica 2020, vemos cómo Josafat estaba temeroso, el pueblo con aquel gran temor porque venían muchos, venía un ejército grande en contra de ellos. Entonces, pero la actitud de ellos fue humillarse delante del Señor y el Señor los levantó, el Señor los salvó y le dijo, bueno, levántense porque esta guerra no es para que ustedes peleen, quien que pelean soy yo. Yo lo que necesito es la actitud de ustedes. Ustedes me van a adorar, adórenme. y empezaron a adorar al Señor y vemos lo que pasó. Ni siquiera tuvieron que pelear y el botín fue grande. Entonces, la actitud nuestra juega un papel importante. Hay seminarios en todas partes del mundo acerca de la actitud. Recuerdo de uno que era muy popular en nuestro país, la actitud mental positiva y la gente que recibió esos seminarios y estamos hablando de algo natural, no estamos hablando de gente espiritual, pero estamos hablando de gente natural que simplemente cambió su actitud natural y en sus empresas fueron promovidos. Cuanto más y nosotros que somos hijos del Señor, hijos del Dios Todopoderoso, tenemos una actitud de sumisión, de obediencia, de respeto, de gratitud, cuanto más Dios no va a hacer con nosotros. Pastor, hay infinidades de formas donde las personas buscan eso que se llama la felicidad. ¿Qué le podemos decir a estas personas que se cansan de comprar cosas, de adquirir cosas, de buscar la felicidad en cosas materiales o cosas que realmente son comodidades al ser humano, pero no transcienden al espíritu que es ahí a donde nosotros buscamos esa paz y que transciende al alma y también beneficia y trae bendición al cuerpo. Así es, hace poco, recientemente escuchaba un testimonio de Ricardo Montaner y él hablaba en ese testimonio que después de tener un concierto con un estadio lleno, multitud de gente, que él tenía lo tenía todo, o sea, él tenía todo lo que un hombre podía desear y un éxito impresionante. Esa noche se sintió vacío, esa noche se sintió solo, aunque estaba rodeado de una multitud en un estadio, se sintió solo. ¿Por qué? Porque la felicidad no depende de las cosas materiales, la felicidad, reitero, no depende, hay gente que dice que la felicidad depende de su esposo, si tu felicidad depende de tu esposo o de tu esposa, un día Dios va a tratar contigo, de alguna manera esa persona te va a fallar y te vas a poner triste, pero cuando la felicidad depende de Dios exclusivamente, sea que tengas o no tengas, las cosas no te van a llenar, sino que es el Señor quien llena eso. Recuerdo hace muchos años yo siempre buscaba la felicidad, siempre deseaba la felicidad y yo la buscaba en cosas, hacía esto, hacía lo otro, hacía un montón de actividad, pero recuerdo un día que de pronto caímos en una crisis económica, me fue muy mal en los negocios, quedé endeudado, quebrado y una serie de problemas y recuerdo que mi esposa estaba muy triste porque no iban a estrenar ropa en Navidad nuestros hijos y obviamente pues ella tampoco iba a estrenar ropa, verdad, no íbamos a estrenar ropa, aquí en nuestros países latinoamericanos se acostumbra mucho de que el 24 de diciembre que es día de Navidad y que el 31 de diciembre que es la víspera de Año Nuevo, todos andemos con ropa nueva, pues ella estaba muy triste porque no tenía ropa nueva, entonces realmente me hizo meditar eso, ¿cómo es posible que las cosas materiales sean las que quieran ocupar el lugar que solamente le corresponde al Señor? porque solamente Él nos puede dar la felicidad, resulta que al final de cuentas llegó alguien y el Señor nos proveyó a través de alguien unos regalos para nuestros hijos y ellos pues andaban felices, pero al año siguiente la situación había mejorado y ¿sabes qué fue lo sorprendente que pasó al año siguiente? Ni ella, ni yo, ni mis hijos, ninguno estrenó ropa, ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ahora, ¿qué hizo la diferencia? que el año anterior no teníamos al Señor en nuestro corazón, pero ese en el siguiente año sí lo teníamos y teníamos los recursos para comprarlo, pero no nos interesó porque quien lleva nuestro corazón es el Señor, no son las cosas materiales, cuando yo estaba o empezaba en mi vida laboral y mi esposa yo quería tener dinero para tener una gran casa, para tener los mejores autos, para tener piscinas, para tener viajes, para tener un montón de cosas, y viví frustrado un montón de tiempo porque mi felicidad no estaba allí en esas cosas, ¿sabe qué es lo hermoso? Le entregué mi vida a Jesús y sin pedirle las cosas el Señor me ha venido dando todas esas cosas que hace 30 años cuando comencé 33, 35 años que comencé con mi matrimonio, de pronto me resulta que ahora sin pedirlas, sin buscarlas, Dios se ha encargado de dármelas, pero como dice la escritura, eso no ocupe tu corazón porque sabes el joven rico no pudo seguir a Jesús porque las riquezas estaban en su corazón, pero cuando tú tesores el Señor, entonces Él te puede dar las otras cosas que te hacen falta, las que te gustan, las que necesitas, aún las que están ahí escondidas en los anhelos más profundos de tu corazón, ¿por qué? porque esas no cautivan tu corazón, sino que el corazón está cautivado pero por el Señor, así que es el Señor quien nos da la felicidad, es el Señor quien nos da el gozo, cuando su Espíritu Santo viene a morar a nosotros, parte del fruto del Espíritu es el gozo, el gozo del Señor, Él es quien nos da ese gozo de la salvación, pero también ese gozo de vivir, de vivir alegre, de vivir confiado, de vivir en gratitud, entonces no son las cosas que poseemos, no son los títulos que tenemos, no son las posiciones que tenemos, ¿sabes qué? mucha gente en la iglesia vive frustrada porque no le dicen pastor, o porque no lo nombran unjier, o porque no lo nombran viristro de una obra, o no lo envían a alguna misión en particular, ¿por qué? porque seguimos buscando aún en la iglesia esas cosas tienen los vacíos del corazón, porque la falta de felicidad es eso, es el vacío del corazón que solo puede ser llenado por Dios, yo pasé mucho tiempo en mi congregación, no predicaba, no enseñaba, no era líder, o sea, no estaba a cargo con un título, ¿verdad? de pastor, de esto, de aquello, de lo otro, y yo siempre fui feliz, y lo sigo siendo, y lo seguiré siendo, porque, ¿sabe? el gozo mío no me lo dan las cosas que me rodean, sino el que vive dentro, el que me creó, el que me formó, el que me engendró como su hijo, entonces, cuando el Espíritu de Dios está allí vivo, encendido, tú vives feliz y gozoso, aún en medio de las pruebas y las circunstancias, porque hemos vivido pruebas, hemos pasado circunstancias, pero la alegría del Señor siempre ha estado ahí, y siempre estará cuando tu corazón esté dispuesto a que sea Él el Señor verdaderamente de tu vida. Pastor, esas palabras que acaba de compartir son esenciales, porque la felicidad se encuentra en la cruz, se encuentra en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo quisiera tomar esta oportunidad para hablar sobre su ministerio, y también algunas palabras sobre el tema, porque ya estamos llegando al cierre del programa. Ok, ¿sabe que el ministerio que Dios me ha llamado es bien amplio, en el sentido de que cuando yo siempre soñé con ser pastor, yo le entregué mi vida al Señor y yo quería ser pastor, ¿verdad? Porque anhelaba en mi corazón poderle servir a Dios, porque eso es lo que conocíamos aquí, que para poder servir a Dios tenían que ser o pastor o un ministro de alabanza, pero cuando de pronto empiezo a descubrir en Dios cuál es el ministerio al que Dios me había llamado, pues gracias a Dios a mi madre espiritual, ella me dijo, mire, a usted Dios no lo llamó para ser pastor, ¿verdad? A usted Dios lo llamó para hacer otras cosas distintas dentro del ministerio, y entonces me di cuenta que Dios me había llamado para los negocios, me había llamado como un profeta de Dios para él a las naciones, a mi nación, entonces yo empecé a darme cuenta que había una amplitud, una variedad para poder servir a Dios, entonces yo sirvo a Dios dentro de lo que es el ministerio del nuevo manezal y vamos a las naciones, llevamos como un equipo apostólico profético a varios lugares, enseñamos en escuelas apostólicas, escuelas proféticas, ministramos acerca del reino, impartimos enseñanzas en varios lugares, pero en mi nación también voy a varios lugares y dentro de la parte de mi campo de acción ministerial está que yo por ejemplo soy presidente de la Cámara de Comercio e Industria de mi ciudad, dentro de eso yo me muevo también con los empresarios de mi ciudad y con algunos empresarios de mi nación y ¿qué hago? hago, comparto mi testimonio con ellos, ven mi testimonio de vida, les enseño que tenemos que pagar todos nuestros impuestos, que ser honestos, que ser correctos, que pagarle a nuestros empleados como se lo merecen, como corresponde, con amor, con gratitud, entonces hay varios campos de acción, he trabajado con matrimonios, he trabajado en muchas áreas del ministerio, pero una de las que más trabajo es a través de lo que es el ministerio apostólico profético y el ministerio de apostólico del mercado, como apóstol del mercado, trabajamos mucho, tenemos varias escuelas de negocios, varias escuelas de emprendedurismo y también varias escuelas apostólicas y proféticas, así que ese es básicamente el área donde yo me muevo más comúnmente, hace unos meses estuve por la ciudad de Miami, estuvimos allá impartiendo también una enseñanza y en una en la escuela apostólica y profética de Miami, así que estamos por ahí siempre trabajando un poquito por aquí un poquito por allá y pero el señor nos tiene en eso y eso ha producido alegría, contentamiento, ¿sabes? porque hacer lo que Dios diseñó para tu vida te produce alegría y contentamiento y sí, siempre he querido ser pastor, me ha gustado y sí pastoreo gente de alguna manera pues porque tengo gente tengo siempre gente a mi alrededor hay gente que los he activado para que emprendan sus empresas otros los he impulsado otros los he animado otros les he dado una palabra Dios me ha llevado a decretar palabras en ciudades en pueblos huy mucho a México también y así que tenemos bastante actividad en nuestro ministerio y al ministerio al que yo pertenezco en el que yo nací se llama Ministerio Nuevo Amanezal y por sus siglas MUNA International así que estamos para servirles en todo tiempo y en todo momento Pastor, ¿cómo lo podríamos contactar? Sí, usted me puede llamar al 504-9987-9717 o me puede enviar un correo electrónico a martinprofetas arroba yahoo.com Muchísimas gracias Pastor muy feliz muy contenta de haber compartido este tema con usted y de habernos traído tanta información que será y es de bendición para todos nosotros Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder haber compartido realmente en este programa tan lindo yo quiero enviar una palabra de sanidad ¿verdad? para la vida de su director y declaramos que esa gripe se seca en el nombre de Jesús que todo virus todo resfriado no prevalece sino que se seca en el nombre de Jesús y lo declaramos completamente sano para que ya mañana pueda estar nuevamente con ustedes gracias muchas gracias pastor y de parte de todos nosotros le damos la bienvenida nuevamente para un futuro episodio de Cadena de Vida Muchísimas gracias por esas puertas eso es lindo ¿sabes? yo un día Dios me dijo a través de un profeta tú eres un profeta en medio de los empresarios y un empresario en medio de los profetas así que cuando estoy con los hombres de negocios hacemos negocios pero me reconocen como un ministro de Dios y cuando estoy con los ministros de Dios me gozo también porque soy como ministro de Dios para ellos pero también un hombre que está metido en los negocios así que yo estoy para servirles en lo que ustedes deseen en lo que ustedes quieran y gracias a ustedes por esa puerta que abren y cuando ustedes quieran estamos para servir gracias muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos toda la semana y permitirnos traerles nuevos temas a conversación estamos muy felices con los directores gerentes de Passaway que son los directores de este programa también Cadena de Vida estamos muy felices de compartir esta visión esta agenda para el beneficio de toda nuestra comunidad y todo el mundo entero porque visitando esta plataforma sé que les va a ser de gran beneficio a cada uno de ustedes visítenla y ya verán muchísimas gracias y hasta la próxima acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de Passaway te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba passaway punto o rg te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor por tu emisora